Música Buenos días guapas Bueno pues hoy ya es miércoles Ya vamos camino del fin de semana Aunque todavía queda Pero bueno cuando menos nos demos cuenta Ya estamos en el fin de semana Y nada A ver que nos dé para el día Yo siempre sé que os digo lo mismo Pero a ver el día de hoy Que tal está Yo creo que bien como siempre Hay que tomárselo con positividad las cosas Yo intento tomármelo lo mejor que se pueda Hay veces que te vienen a amargar la vida Pero bueno Pero aún así hay que tomárselo con Alegría La vida Porque son dos días y no te puedes estar amargando Por todo lo que pasa Que os iba a decir Ah hoy tengo que ir al dentista Hoy mi hija y yo a las seis tenemos que ir al dentista Lo más que todo para mirarme Como tengo la inflamación de las encías Encías Y Y nada A ver que La comida de hoy mía será Ya os dije Las patatas servidas con el pescadito Luego sale una fotito No os grabaré un poquito La comida de mi hija ya se la dejaba ahí Patatas con atún Que a ella le guste Mi marido patatas con Patatas con ¿Cómo se llama eso? Con pescadro Lo mismo que yo Y mi hijo se hará de la comida Porque hoy está por aquí Esta mañana O sea que él se hará la comida Me ha dicho Ya me voy a la comida Pues Hazte lo que tú quieras Porque no le gustan las patatas servidas con atún Entonces digo Bueno Hazte lo que tú quieras Y él después ya se hace la comida Bueno Pues nada Son ya las 8 Yo los llevo ahora mismo Y 37 Y ya me voy a marchar Que cojo el autobús A menos 5 A menos 52 Lo cojo El autobús Que me deja en Sagrera Y nada Y me voy a tomar mi café Con mi cruzán Y En la cafetería Si os pudiera grabar Lo grabaría Lo que pasa que es que Hay muchísima gente Ahí no se puede estar grabando No es que no se pueda grabar Grabar se puede Lo que pasa que la gente te mira de una manera Que parece que yo no se Bueno Pues os mando un besito A empezar el día con muchas ganas Y nos vemos luego Hola chicas Bueno pues Ya estoy haciéndome pescadito Y las patatas las tengo en el microondas Ya calentándose Le he puesto yo las crodenzales Un poquito de sal Y eso es lo que Lo que yo voy a comer hoy Y bueno Os voy a hacer El agüita con limón Que lo tengo por aquí El limón Vení conmigo Estos limoncitos Voy a hacer estos limoncitos yo Y nada Acabo de llegar a cenadas Os estoy subiendo el vídeo ya Que os iba a decir Os iba a decir una cosa yo Que os apuntéis al grupo Las que no sois apuntadas Al grupo dilucionando a Ana Porque la verdad es que ponen Unas cosas buenísimas Buenísimas Me encantan Yo cuando vengo en el autobús Al mediodía Voy viendo todas las comidas Con el hambre que traigo yo Y viendo todas las comidas ahí Que me ponen los dientes largos Tantas comidas buenas Bueno Me voy a poner el El agua Para hacerme la limonada Y Ah Eso quería decir Que el otro día Puse en mi Facebook Las que tengáis mi Facebook En Tene Plaza Le dio a un me gusta O a un visto O algo así Los beneficios Que tiene el agua con limón Mirarlos Porque tiene muchísimos beneficios El agua con limón Es una pasada ¿Dónde tengo yo el El Esplendido? Pues tiene muchísimos beneficios El agua con limón Ay Esto es muy bien Me he colocado los platos Yo creo que no me lo he colocado bien Porque aquí no se ve ¿Dónde está el esplendido? Ah, sí, está aquí Muchos beneficios En el agua con limón O sea que Pone Ir a mi Facebook Yo O sea Compartí el enlace S Lo compartí Tiene que venir seguro Y mirarlo Porque yo me quedé sorprendida Y un vasito O sea Como hago yo O también se puede hacer Los limones solos Pero Yo es que tan vacío No me gusta Incluso por la mañana De ayunas Dicen que tiene muchísimos beneficios Para desayunar O sea Muchas cosas Mirarlo Porque interesa Es interesante Mirad Ya tengo las patatitas Con el pescado Mi limonada Y a comer A comer A comer Aquí un ratito nos vemos Mirad chicas Les voy a enseñar una cosa Ay, esto no es Les voy a enseñar una cosa De Lidl Que vienen unas ofertas Mirad Mira Vintage Vintage Mira Eso es Aquí más abajo Lo pone Cojines Decorativos Mirad 5,99 Con frases Cojín para las sillas Vintage También 5,99 La unidad Plantas Y bulbos Y bulbos 4x3 Bueno Pon ahí Ahora aquí Mini cajonera Mirad que bonita la cajonera 14,99 Una cosa para las velas Me parece que es No Ah, no Que hay varios tipos de cajoneras Luego Decoración Vintage Mirad estas cositas Para colgar 3,99 Luego este tipo de cajones También Mirad que bonita 7 manualidades 6 modelos Luego una mini cajonera 19,90 Hay varios tipos Y mirad esto Una chica del canal Que está suscrita Me parece Me lo dijo Dice Ah, esa va la oficina Y me acordé de ti Es que mirad Que relojes de pared 5,99 Este es para la cocina No me digáis Iré y me lo compraré Porque es que me apasiona Me apasiona Me encanta Hay varios modelos Pues está este Pero este lo veo más para la cocina Me encanta Ah, esto me lo iría a comprar Esperad que os voy a decir El día exacto Que es Esa oferta Es el día 18 O sea, mañana Uy, yo no sé si me dará tiempo a mí Porque yo Basta por la tarde No puedo ir A ver Vale Hay varios modelos Luego están las placas decorativas A 4,99 Que también me encantan Mirad el coffee Mirad que chula De placas Luego están estas pizarritas A coma antiguas 4,99 Welcome Luego hay velas De T Un pack 100 unidades 2,99 2,99 2,99 Marco de fotos Dos modelos La unidad será 2,50 Mirad que bonitos Estos vienen en pack de dos Mirad que bonitos que son Y luego viene el set de levantar Manopla y agarrador Mirad Vayan modelos Luego viene un mantel De esos que pone café Coffee Todo eso Y hay cuatro modelos También Paños de cocina Vienen 5x7,95 Y manteles individuales Mirad que bonitos Oh, me encantan Me encantan Mirad este que bonito que es Me encantan Y luego tabla de corta de melamina Así va de todos los tipos También Y luego básculas de cocina Mirad que bonitas que son 8,99 También vintage Un afilador eléctrico Y un set de cuchillos Y tabla Me parecen muy buenas ofertas Por eso la quería enseñar Porque vamos Yo desde luego El reloj me lo voy a comprar A ver si puedo acercarme mañana Mirad que bonito que es No me digáis Es precioso Para la cocina Es precioso Bueno pues nada Eso os quería enseñar Chicas Mirad las lentejitas Las lentejitas Uy, perdonad Mirad Le he puesto el choricito Que el chorizo se lo he puesto aquí Para que saque la grasita Pero mi marido dice Que no quiere aquí Que quiere aquí Que subte la grasita ahí Cebolla, laurel Acelgas Y carne De este tipo De cerdo Le he puesto Mirad Patata Y ajo Y cebollita también Vale Ya sé Un buen platito De lentejas Que hace mucho frío Bueno chicas No os he podido grabar antes Porque realmente Es que he venido muy tarde En el lentejitas No he estado en el dentista Y he venido A las ocho y pico He venido Bueno pero después he ido a comprar Y todo eso Y por eso he venido más tarde He ido al mercado Y he comprado Pan de este Pan de este Y he comprado Las costillas De cerdo He comprado Unos choricitos Y ya tenéis el vídeo subido Y se ha subido muy tarde Lo sé Pero es que no No he estado aquí Y se para el ordenador Y entonces Pues deja de Deja de No sigue subiéndose Entonces cuando he venido Estaba medio parado Bueno pues voy a ver A ver si acabo de hacer las lentejitas Que tengo que poner Me hacer la cena Mirad El salmón Ya lo tengo descongelado Para mañana Trocito de salmón Y nada Las lentejas ya las he acabado de hacer Ahora estoy haciendo sopa Y pizza para mi hijo La sopa a mi hijo No le gusta Y estoy haciendo Las lentejitas ya están terminadas Ahora se las voy a poner en el tupper Mañana comerá a mi hijo Y a mi hija le tengo que hacer otra cosa Yo voy a hacer unas patatitas hervidas Y a mi hija no sé qué hacerle para mañana Bueno Pues voy a ver si acabo de De cocinar Esta tarde no he hecho casi nada Porque claro toda la tarde en el dentista Ya me ha partido la tarde entera Quería haber hecho el lavabo también Pero no es que no me ha dado tiempo a nada Pero bueno La comida que es lo primordial Ya lo tengo hecho Y nada Voy a ponerle el tupper a mi marido ahora Para que se Le vayan enfriando Y después meterse a la seda de nevera Y ya está Un tuppercito Que con el frío que hace Le irá bien Porque estaba yo pensando Hay que hacer lentejas Porque con el frío que hace El pobre todo el día en la calle Pues Va bien comer calentito Ay no puedo Esperad Pongo aquí No mueves No mueves Ah si Hoy no graba mucho Pero bueno Vosotras entendéis ¿No? Que se me ha dado Para acá y para allá Así Ahora pongo el tupper aquí Y le voy echándola Madre mía Que bien va a comer manana Y con su choricito Que a él le encanta Y a mi también Pero yo Yo como no Es que unas lentejitas La verdad es que siempre van bien Y con su carnecita y todo Esperad que tengo aquí Las hojas de laurel A mi me gusta ponerle laurel Porque le dan muy muy buen sabor Muy buen sabor Y luego para mi hijo otro platito Y divinamente van a comer Estoy haciendo la sopita Y un día de eso Voy a hacer un pastel de atún Os enseñaré Que quedan muy ricos Muy ricos Chicas Bueno Pues vamos a despedir el vlog Ya sabéis que os mando saluditos Todos los días Lo que pasa que tenía un saludo De una chica Que se entró ayer Bueno aquí ha habido varias Que me han entrado hoy Los saludos O sea que A ver Este Hola Ana Ayer me acordé de ti Fui a visitar a una amiga Y nos tomamos un café mocha Choco Choca Y era delicioso Y muy espumoso Con un toque de chocolate Como el que tú tomas Un abrazo grande Desde Chile Corazón Un besito Un besito fuerte para ti también Y esta chica también me parece Hola Ana Que verdad Que en verdad Es que siempre tenemos que estar inventando comidas Porque ya no sabes qué hacer Yo encima Que mi marido es diabético Y tiene que llevar de todo un poco Pues no veas Pero bueno Que vamos a hacer Un besito Y gracias por tus saludos Que me hacen mucha ilusión Pues nada Un besito María Tello Que no lo he dicho Y esta chica Ah vale Esa chica es la que me escribió Que el mensaje era muy largo Y ponía Que emoción Sos una dulce Muchas gracias por tú leerlo Aunque la cocina no sea lo mío Veré Veré Si busco recetas de comidas de aquí Y las publicaré en el grupo De Así te ayudan a un poco Un poco Cuánto estáis Liada Cuánto estéis liada Un beso fuerte Hasta mañana Hasta mañana guapa Esa chica se llama Jessie F Vale Luego está otra chica Se llama Marta Freire Y pone Olana Hoy me acordé de ti En la oferta En la oficina Llegó el cartero Con publicidad En Lidl A partir del día 18 Hay una oferta De un reloj de cocina De cupcakes Por 5 euros Precioso Que te encantará Y una máquina Para hacer 12 Por 15 euros De cupcakes Me parece que es Vete a verlo Imagino que son Las mismas ofertas En Vigo Que en el resto de España Un besazo guapa Si yo creo que si Que también son Las mismas ofertas Bueno pues un besito Para ti Y ahora vamos Al vídeo de hoy Vale Hoy estoy en otro ordenador Ya veréis poder visto Que hoy no sé El que estamos siempre Vale Marlenis Rivero Riverón Perdón Que nombre tenéis En Facebook Me gustaría ver Tus recetas de cocina Yo ya se lo he dado Y he llamado a gracias O sea que supongo Que se habrá Se habrá apuntado ya Alinoa Hola Ana Esa empanada Un 10 Me encanta Como te inventas Comidas Que envidia El Ikea Me pierde Jajaja Muchos besitos Guapísima Muchos besitos Marlenis 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 Riverón Se ve riquísima La empanada Esta chica Me ha escrito dos veces Celia González Ferreras Pues aquí está Aquí está nevando Si aquí no neva Pero hace mucho frío Un besito Rosa María Fernández Que pinta más buena Tiene la empanada Ana Hasta mi marido Es aficionado A los batidos Un besito A todos Acabaremos tomando batidos Yo os lo dije Que eso Es un vicio Pipibel Vélez Hola La empanada Muy buena pinta Y las patatas Con el pescado Muy sano Aunque no sé Si tú los habrás oído Pero el de la panga No habla muy bien Yo antes la compraba Porque era baratita Pero dejé de comprarla Porque decían Que no es buena Sí, dicen que tiene mercurio Sí que es verdad Que lo dicen Pero bueno Que puedes comer De tanto en tanto Si puedes comer Yo no la hago muy seguido La hago bastante espacial de tiempo Sí, pero lo sé Lo sé Muchas gracias Guapa Nines Barbado Sánchez Hola Ana Si la empanada Se ve riquísima Comiéndola Tiene que estar de 10 A mí también me encanta Ir a Ikea Aunque no voy todo Lo que quisiera Besitos Y el ilusionando Ana Quedamos Muy bien Ahí quedamos Deciré Rove Buenas noches Ana Qué buena pinta tiene la empanada Soy fan de ella Hoy veo que no Hoy veo que no paras en la cocina Ya estamos a mitad de semana Me he dado cuenta Que somos unos invitados en tu vida Y llevamos 38 días juntos Conociéndote Perdón Y sinceramente Eres igual Lo mejor que los vídeos Del otro canal Ya me he acostumbrado A que a partir de las 7 Ver tu vídeo Pero Pero me impaciento Soy demasiado Me impaciento Soy demasiado impaciente Un besito para ti Guapa Si ya llevamos Casi Casi No Ya llevamos un mes Claro Un mes pasado Si son 37 No Hoy he subido el 41 El 41 El 41 vídeos O sea que llevamos un mes Y pico ya Marleni Riverón La chica que me ha dicho Vale gracias Lo de él Que le diera al canal El Facebook Y Pepi Corona Que pintaza la empanada Tengo que hacerla Pues nada Aquí quedan los saludos Mandados Que sé que os encantan Y Nos vemos el día de mañana Que descanséis esta noche Y mañana nos vemos Hasta mañana No